Bueno, gracias por continuar. La cosa como es. Una de las personas que colabora de forma habitual en este programa es Dilia Leticia Borremera. Con ella hablamos sobre todo temas de familia. Dilia es una abogada que trabaja temas de familia. Y bueno, muchas veces hay cosas que damos por supuesto que las sabemos, no necesariamente. Y con Dilia hemos ido descubriendo durante varias conversaciones que hemos sostenido que todavía en el país prevalecen algunas leyes que sitúan una diferencia entre ser hombre o mujer. Que una situación determinada puede encontrar penalidad si se trata de una mujer y un hombre esté exento, por las razones que sean. Eso fue lo que nos ocurrió esta semana cuando la estaba entrevistando. Vean ustedes, hablábamos de la adopción, de la gente que decide adoptar un bebé, un niño o una niña y que en nuestro país durante muchos años se hizo de manera informal, cosa que hoy no está recomendada. Oye bien, está penalizado la maternidad, o sea, tú alterar la afiliación materna. Oye que fuerte. La afiliación materna, es decir, si yo digo, es un niño o un parillo. Exacto. Y no es verdad, eso está penalizado. La paterna no. Eso se llama atentado a la afiliación. La paterna no. La paterna no, porque entonces... No, porque la verdad es que dice, nuestro código civil y todas las leyes que tenemos relacionadas con la afiliación, dice que madre es quien da a luz. Entonces entienden que papá puede ser cualquier gente. Cualquier persona. No, porque entonces no, porque el reconocimiento paterno es voluntario. O puede ser forzoso, es un tribunal del impuesto. Pero si yo por ejemplo, dice, ah bueno, que suele ocurrir, una mujer que está embarazada, está embarazada, tiene una relación, termina la relación y el tipo ni se entera. O ella sabe y decide que el papá va a ser fulano, ahí no se penaliza. No, si fulano va y dice que yo soy papá, no lo penaliza, aunque el otro reclame. Ah no, si el otro reclama, ahí ya... No, no hay penalidad, pero el otro puede reclamar esa paterna. Pero no hay penalidad. No hay penalidad. En ir febles, la cosa como es. ¿Vieron eso? Eso pasa en diferentes escenarios. Y una de las cosas que Dili había comentado acá era, por ejemplo, las chicas adolescentes que van a dar a luz, hay una edad, creo que son los 16 años, para darte la cédula de menor. Hay una ordenanza de la Junta Central Electoral que si una chica tiene menos de 16 años y en este país abundan y da a luz. Entonces, hay que entregarle una cédula para que ella pueda reconocer a su hijo. Esa es una decisión de la Junta Central Electoral. Tenemos niñas que están pariendo hasta de 11 años. Hablaba yo con un exdirector de una maternidad, 11 años. Yo me quedo sorprendida. Tenemos niñas, se ha normalizado que nuestro país esté como el quinto país donde más jóvenes, adolescentes, a la embarazada. Tenemos chicas de 13 años, de 14 años, de 15 años. Eso es totalmente irregular. Eso es una barbaridad. Pero pasa. Y una vez que pasa, hay que enfrentar eso. Entonces, bueno, uno de los aspectos es que esa niña, que sigue siendo una niña, pueda declarar a su otro bebé que ha tenido. Sin embargo, si el papá, que también pasa, es menor de 16 años, él no puede declararle porque él no tiene cédula, ni puede acceder a tener la cédula. Generalmente, los papás, en el caso de adolescentes, son hombres mayores, hombres viejos que incluso constituye un acto de agresión sexual. Si aquí se llevara, una niña llega a un hospital, tiene 14 años, 13 años, y dice, ¿quién es el papá? Y lo buscan, es para la cárcel que deberían llevarlo, generalmente. Porque si supera 5 años de diferencia, se considera abuso o agresión sexual. Pero, hay casos, no tantos, en que son menores, por una relación de menores, esas relaciones tempranas, sin ningún tipo de protección, ni sin ningún tipo de conocimiento. Ese varón no puede declarar a esa criatura. Entonces, ustedes escucharon este otro aspecto. Si una mujer va y dice ante un juez del Estado Civil, yo soy madre de esta criatura, y no lo es, eso está penalizada. Ella puede guardar prisión, pero si es un hombre que va y declara un hijo de un ser suyo, no pasa nada. Incluso, porque usted puede decir, siempre es más fácil determinar la maternidad que la paternidad, porque hay un hecho cierto, la mujer importa al bebé. Pero, suponga usted que el papá verdadero dice, no, 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 ese tipo ahora fue y declaró un hijo, no, él no tiene derecho. Le quitan al otro el derecho, pero no lo penalizan. Esas son de las diferencias que todavía tenemos en nuestras leyes. Aquí las hubo, por ejemplo, si una, y esa estaba vigente hasta hace poco, si un hombre dominicano se casaba con una mujer extranjera, la mujer extranjera tenía derecho de pleno rigor, solo por el matrimonio, a acceder a la nacionalidad dominicana. Pero si era una mujer dominicana, que se casaba con un hombre extranjero, el hombre extranjero tenía que hacer trámites. O quiere decir que usted, como varón, tiene más derechos que dar que yo, como dominicana, mujer. Y eso pasaba, eso fue corregido, pero para que ustedes vean. Eso viene desde la antigüedad, de las leyes diferentes, que siempre hay que estar muy atentos a que las leyes sean igualitarias, para que sea una sociedad de iguales, con los mismos derechos y los mismos deberes, si quieres, pero que tengan los mismos derechos. O sea, diferencia por sexo es totalmente inconstitucional. Vamos a ver otro aspecto de lo que hemos tratado esta semana. Esta semana estuvimos hablando de seguridad social. La seguridad social para mí es básica. La seguridad social es la que ha permitido, por ejemplo, que nuestros ancianos, si sus hijos y sus hijas trabajan, tienen un trabajo público o privado, puedan acceder a un servicio de salud. El seguro de salud no acepta personas de más de 70 años, casi, si es privado. A menos que usted tenga toda la vida ahí y entonces usted tiene que pagar más. Ahora, usted paga como paga cualquier persona si usted tiene un hijo o una hija o usted está trabajando. Entonces, todo lo que ha sido esa seguridad social, es importante que la conozcamos en términos económicos. Hay un libro muy importante que ha hecho Luis Reyes Enríquez. Este es un profesional de la economía, trabaja en instituciones públicas, ha trabajado en instituciones y organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales, que ha evaluado todo lo que ha sido el desempeño económico de las tres patas de la seguridad social. Llámese seguro de salud, llámese el fondo de pensiones y llámese riesgos laborales. Un poquito de lo que él nos contaba. Nosotros hemos concentrado la atención básicamente en los primeros 15 años del sistema dominicano de seguros sociales y básicamente post-reforma 8701. Anteriormente teníamos un sistema fragmentado tanto por el bloque de salud, tanto por el bloque de pensiones, como de riesgos laborales. Una de las grandes conquistas de la 8701 es tratar de consolidar en bloques esos seguros, esos mecanismos de aseguramiento. Hacemos un recorrido transversal de varios tópicos. Evasión contributiva, informalidad, las cotizaciones, los cotizantes, tanto para el subsistema de salud como para el subsistema de pensiones. Y después entonces hacemos una revisión enfocada en los temas de pensiones, específicamente entendiendo un poco y sintetizando toda la información que hay sobre el sistema de reparto, sobre garantías estatales que quedan consagradas en la ley, que de alguna u otra manera el Estado tiene que hacer frente a ellas. En 10 febles, la cosa como es. Bueno, gracias a él por estar acá. Otro de los aspectos que tocábamos y fue ayer, hemos visto que el pacto eléctrico se queda congelado, se iba a llegar a un acuerdo. Ayer conversé con el director ejecutivo de ADIE, la Asociación de Industrias del Sistema Eléctrico. República Dominicana es la entidad que representa al empresariado. El empresariado que tiene inversiones e intereses, tanto en la generación como en la distribución. Esa parte del sector privado que se supone ha estado en este proceso de diálogo, un diálogo que viene desde el año 2014 y que ha fracasado una y otra vez. Entonces, él vino acá. Uno de los aspectos que me llamó la atención que contó es que a ellos le convocaron para la firma de ese pacto el pasado miércoles, le convocaron el lunes mediante un correo electrónico y ellos rápido buscaron la persona que iban a firmar. Después, por la prensa, se enteraron de que no se iba a firmar el pacto. Ya se había retirado el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que puso 10 puntos como básicos, entienden, que se den antes de firmar el pacto. Y él se refirió específicamente a ese aspecto de que no se firmara el pacto. Creo que hemos fracasado como sociedad, si no logramos la firma del pacto eléctrico. Porque el pacto eléctrico no es aislado. El pacto eléctrico es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Y si no somos capaces de lograr que el sector eléctrico avance como debe de avanzar, entonces, ¿cómo sociedad podemos nosotros sentirnos que vamos a avanzar realísticamente? Realísticamente, un tema del pacto, por ejemplo, es la reducción de pérdidas. El pacto establece reducción de pérdidas de las tres edes en cinco años. ¿Qué hemos visto en el año y tres meses que no se ha firmado el pacto? Que de este, de una de las tres edes, ha aumentado el nivel de pérdidas. O sea que vamos en retroceso. Las otras dos han reducido, pero de este ha empeorado. ¿Correcto? Entonces, si tuviéramos las métricas que establece el pacto, lo pudiéramos publicar y decimos, el compromiso es este. Hay una de las tres edes que no lo está cumpliendo. En ir febles, la cosa como es. Entonces, el señor Cabral, hablo de otro aspecto. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podríamos hacer dado el tema de que no hay pacto eléctrico por el momento? Y parece que por mucho tiempo no lo habrá. Eso fue lo que él comentó. No queremos firmar el pacto. Porque no se quiere firmar el pacto, por una posición tajante, entonces vamos a cumplir con la regulación dominicana. Y las edes son empresas públicas. Como empresa pública, tiene que darle a la sociedad dominicana, no a nosotros que somos los participantes del sector privado, sino a la sociedad dominicana completa, claridad y transparencia en cuanto a lo que ellos manejan de los fondos públicos. Pedir febles, la cosa como es. Es decir, el desierto no es un obstáculo, si no hay pacto eléctrico no es un obstáculo para que se cumpla con la ley, que se den las informaciones y que se cumplan las metas que esa ley establece. Vamos a ver, ayer hice un recorrido en diferentes momentos, 2014 cuando se llama el primer encuentro para el pacto eléctrico, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Varias veces funcionarios de diferentes áreas, Monseñor Agrippino Núñez Collado, Sociedad Civil, todos, cuando uno ve este trayecto en imágenes, se da cuenta de cuánta energía se ha gastado para este pacto y finalmente no lo tenemos y parece que no lo vamos a tener por mucho tiempo. Eso lo ha resumido nuestro editor de la siguiente manera. Y en esos dos minutos ustedes van a ver muchos años de trabajo. El pacto lo veo como una herramienta que permitiría blindar esas acciones de largo plazo que son las que van a hacer posible la solución definitiva del problema. Y definitivamente que si no tenemos energía en abundancia, a buen precio, no podemos tener un sistema eficiente y soportable económicamente, autosostenible y justamente las acciones que pueden hacer eso posible son acciones de mediano y de largo plazo. El tiempo que se ha concebido o estimado para finalizar toda esta ronda de discusiones es de unos seis meses. Cito, en conjunto con las instancias competentes del gobierno, organizen el espacio para la discusión y la concreción del pacto nacional para la reforma del sector eléctrico. El pacto eléctrico es una prioridad del país. Es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y es ante todo un compromiso con el país. Estamos impulsando y agilizando todos los procesos que deberán llevarnos lo antes posible a la firma de un pacto nacional para la reforma del sector eléctrico. Queremos la aplicación y el cumplimiento estricto a la Ley General de Electricidad. Debo confesar que la posposición de la firma del pacto me ha apenado, aunque no me ha sorprendido. Desafortunadamente en este país la miopía política es parte de la genética de la clase política dominicana. Edith Febles, la cosa como es. Bueno, ahí estábamos viendo varios momentos. El primer video año 2014, después de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y no tenemos pacto eléctrico. Vamos a seguir pendientes de este tema, pero es una de las bases fundamentales de esta semana. El video número 9 que vamos a tener de toda esta semana es la historia de un joven. Este joven fue apresado en Santo Domingo y llevado a la jurisdicción de La Vega. Cuando le llevaban al Ministerio Público dos policías que no querían que él hablara bien apurados, llevándolo así, corriendo, rápido y corriendo, él seguía hablando y él dijo, señores, yo le pagaba a un policía, le pagaba 3 mil pesos semanales para que me mantuviera al tanto de la cosa esa de los radios, era de la comunicación interna de la policía. A él se le señala como uno de los responsables de asesinar durante un atraco en el año 2017 a un abogado en Pontón La Vega. Vamos a ver lo que decía Miguel Herrera cuando estaba entrando. ¿Cómo se llama Miguel el policía? Y esto ha sido parte de lo que ha sido la semana. La termino con una nota muy bonita porque es una reivindicación de derechos. Las mujeres que llegaron desde la provincia Hermanas Mirabal frente al Congreso Nacional ante la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados que están ahí en el mismo Suprema Corte, de Procuraduría, diputados que están al lado, en todo ese poder, a reclamar que los jueces dejen de estar otorgando libertad condicional, se paga una fianza, usted sale libre, en delitos de violencia de género. Dice que los golpes no deberían negociarse nunca. Bueno, esta semana, por ejemplo, en México tomaron medidas más serias frente a la violencia de género. Vamos a ver lo que ellas contaban y cantaban porque lo hacían de una manera muy creativa y con estas imágenes yo me estaré marchando a la pausa para luego conversar con Félix Manuel Lora que estará como invitado en el día de hoy. Que se les ponga precio a los golpes, a los puñetazos, a las heridas, al sufrimiento de las mujeres. Las mujeres están en alto riesgo. A las mujeres de nuestro país, pues estamos gritando que no queremos más garantías económicas. Reiteramos el compromiso de todas las instituciones de la República Dominicana, pero nada de esto será suficiente si cada uno de nosotros como sociedad no nos empoderamos. Y muchas veces los agresores se burlan de las víctimas. En la misma audiencia le hacen señas porque ellos están seguros de que le van a dar una garantía económica. Estas medidas responden a una cultura machista judicial. Entonces, lo que buscamos con este tipo de protesta es cambiar esta cultura y que realmente a las mujeres se les garantice su derecho como derechos humanos fundamentales. Gracias por ver el video.